Bueno, tenemos con nosotros ya en línea al alcalde de Santo Domingo Norte, es Carlos Guzmán, con quien vamos a conversar sobre muchas cosas. Bienvenido, alcalde. Muy buenas tardes a todos los amigos radio oyentes, mi amigo Domingo, Leila, André y Faf, mi cariño de siempre. Muchas gracias. Gracias, alcalde, por estar con nosotros en esta tarde. Evidentemente vamos a conversar por Duquesa, cuál es la situación actual y en el mediano plazo, cuál sería el plan de la alcaldía para manejar la gestión de la basura, porque todos los vertederos han sido abiertos como Duquesa, no está funcionando hace tiempo. Miren, hoy hace exclusivamente una semana visitamos a Duquesa, se presentó que el tiro número dos tenía una pequeña llama, procedimos a llamar a los bomberos, fue el ministro de la pública, hicimos todo el andamiaje y el equipo operativo para que eso no se extendiera y no se hiciera. Pero sucede que miércoles y jueves nos sorprendemos Duquesa está compuesta por siete tiros. Cuando vamos el miércoles, observamos que sin pasar la calle está encendido el tiro número tres, pero luego observamos que también se enciende el uno. Luego se enciende uno que llaman tiro lindo, porque es un tiro especial, es un tiro virgen y se lo pusieron lindo. Luego observamos que se observa un tiro que le pusieron princesa, que es un tiro también bien cómodo, donde los camiones vaciaban sin ningún inconveniente. Pero también vemos que hay un tiro de desahogo que se tiene de manera especial y también se enciende. Obviamente ahí mi experiencia de durar seis años con dos procuradores, me dijo que ya no había algo que fue la naturaleza, que se subió la temperatura, sino que por eso lo tengo una investigación. Pensa como al procurador de medio ambiente sobre este tema, porque ya obviamente es imposible que se prendan los tíos las calles no cruzan. Si el fuego cruzara de un tiro a otro y se sintiera la calle que estuviera quemada, obviamente, entonces uno dice, bueno, porque fue que se conectaron, pero sin conectarse. Eso hemos lidiado con el Ministerio, con el Ministro de Obras Públicas, que nos ha dado un apoyo. El Presidente de la República que nos apoyó, los bomberos del gran Santo Domingo y el país han hecho un gran trabajo. El Director de la Casa con el Agua, la Defensa Civil, la Cruz Roja, un equipo de instituciones que hemos formado una mesa de trabajo que al día de hoy yo le puedo decir que estamos como 70 a 30. Porque hay mucha gente que dice, no, porque están apagando con agua. Digo, miren, yo les tengo que decir a ustedes al país, yo no soy especialista en desecho sólido, porque yo no voy a hablar mentira. Mi gran experiencia que yo he tenido de desecho sólido, de basura, y de todos esos temas, es con la práctica. En estos nueve días, ya yo entendí porque un día le hice una pregunta a una persona que cómo él no se asustaba cuando hacía la entrevista y eso y me dijo, lo que pasa es que la práctica es el monje. Y yo creo que cuando uno está, que cuando uno está en el terreno uno aprende más que nunca. Miren, ahí lo que se está haciendo es, que no solo se está apagando el fuego o se está quitando el humerado, sino que se está echándole caliche y se lo está echando al silla para que eso no suceda más. ¿Qué nos va a permitir eso a nosotros? Crear unidad de mantenimiento permanente. ¿Por qué? Que eso es un botadero, eso no es un vertedero, pero sin ningún tipo de mantenimiento. El mantenimiento hay que establecerlo ahora. Eso es como los vehículos. Cuando te venden un vehículo, lo primero que te dicen es, mire, si a los 5.000 kilómetros no viene y le da mantenimiento, nosotros no somos responsables de la garantía. Así mismo somos vertederos. Lo que se está haciendo ahí es un relleno, se está apagando lo que establece, con lo que establece la norma, lo que saben del procedimiento, de desechos sólidos y de basura a nivel del mundo, tirándole caliche y tirando al silla y creando las trochas para llegarle y que esa homerada en el menor tiempo posible sea los habitantes del municipio Santo Domingo Norte, de la provincia, del país y del mundo, porque eso afecta al medio ambiente. No va a suceder más, porque yo he dicho que no es trajeción que iniciamos hace ocho días. La gente decía, pero iniciate con crisis. Digo, pero el que va a administrar tiene que estar preparado para todo. Tiene que ver si cuando les toca gerenciar es capaz de administrar el proceso, porque no hace la cosa a lo loco. Mucha gente piensa, quieren que se haga la cosa a lo loco para que se repita de nuevo. Y la inversión que se hace, que el dinero del Estado, ¿qué sucede? Que se repiten tres veces, que se repiten cuatro. Mi percepción y mi parte humana me lleva a que a mí me gusta hacer las cosas una sola vez, porque cuando las cosas se hacen mal, hay que pagar dos veces. Y ese no es el tema. El tema es que Duquesa tiene que convertirse en un vertedero, no un botadero. Ayer yo tuve una reunión virtual con todos los alcaldes de la gran provincia y del distrito, porque yo soy el presidente de la Mancó. Participó Carolina, participó Manuel, participó Andújar, participó también el de Pedro Brandt, tuvo un Ofre Roja, tuvo un Ofre Chan, unos técnicos especialistas de Yaica y también de la Unión Japonesa. Y escuchamos muchas sugerencias, muchas propuestas. Y mañana a las ocho de la mañana yo le decía al alcalde en la reunión virtual, mire, señores, detrás de un escritorio y un mueble sentado en la casa, para mí hubiese sido muy fácil. Yo comencé a subir videíto y decirle, mire, la situación de Duquesa es esta. Hay que ir al terreno. Por eso yo le invito a todos ustedes que me acompañen y que el jueves a las siete de la mañana estemos en Duquesa para que ustedes vean. Y ellos aceptaron. Y mañana a las siete de la mañana, miércoles, mañana el Ministro de Obras Públicas y quien les habla a ustedes, lo vamos a recibir para que ellos vean el antes y el después. Nosotros estamos preparando más tiro en Duquesa ahora. Y ustedes han visto que el vertido de basura no se ha detenido en ningún momento. ¿Por qué? Porque a mí me eligieron para que fuera alcalde. Un alcalde, yo siempre he dicho que tiene que ser operativo y no decorativo. Y yo vivo en la Jacobo, en la Ciudad Modelo. Yo vivo a cinco minutos de Duquesa. También decía en mi campaña que el que dirija un municipio tiene que vivir en su municipio porque nadie es capaz de cambiar donde no vive. La homerada, a mí me molesta, a mis hijos le molestan, le molestan a la sociedad. Es un tema que siempre sucede cuando cambia alcaldía. Bueno, yo no me voy a concentrar en lo que pasó anteriormente. Yo me voy a concentrar en mi papel que yo tengo para resolver ese problema para el 24-24. Yo entiendo que el 24 de abril de 2024, cuando me toque entregar esta alcaldía, y ese problema tiene que estar resuelto del municipio de Santo Domingo Norte, de la gran mancomunidad y del país. Y cuento con el apoyo de todos los alcaldes, con el apoyo del gobierno y el apoyo de la gente buena. Pero aquí hay que trabajar ese tema. El tema, por ejemplo, hay un decreto 21-20 que el presidente de la República formó una mesa de trabajo en el mes de enero. Muchas personas me dicen, pero que no se ha cumplido lo de la mesa de trabajo. Yo le decía, pero miren, cuando se iba a comenzar a trabajar el asfaltado de Duquesa, de la entrada de Duquesa en los casados, lo primero que se armó un tema, porque tú aquí es político, que si asfaltamos eso era para que el candidato del PLD tuviera voto. Y yo dije, señores, tranquilo, no asfalten, délo un poco para después, para que no se hagan una crisis. Pero yo en el ministro de la República que me dijo, inmediatamente se hagamos este problema, eso se va a hacer. Alejandro Montaz se está encargado de construir la planta de lexiviados y ya también Alejandro Montaz me llamó que tiene los recursos y se va a construir. La mancomunidad vamos a formular un mes de trabajo para ver todos los puntos con los mejores técnicos del país, porque ya ese tema no se puede repetir, porque ya eso, miren, hay que vivir lo que era Duquesa y lo que se ha transformado y cómo está. Hay calles, los periodistas son testigos, el primer día no puede entrar Duquesa, ya tienen calles por donde quiera, porque se ha creado trocha y se ha llenado con caliche y también con arcilla. ¿Qué yo le pido al pueblo? Que me dé un momento, que me dé un chimpá, yo creo que vamos a tener unos cuantos días de humo, yo no digo cuántos, yo decía que 10, más o menos, pero para que la gente sepa que estamos trabajando de manera permanente. Nosotros, el ministro y quien le habla, salimos a las 11 de la noche porque hay que motivar a esos bomberos, hay que motivar ese equipo de trabajo que está 24-7 ahí y si no ve a quiénes lo dirigen, lo que lo ven es de por ahí tranquilo, no se va, no va a sentir el mismo entusiasmo. Bueno, una pregunta, Carlos, el decreto 21-20 no surge en el aire, surge después de un proceso de amplio, de deterioro, de lo que significa la administración de duquesa, de lo que significa su manejo y la poca capacidad técnica que se ha demostrado. Desde el 7 de enero aproximadamente, cuando salió el decreto de 21-20, hasta esta parte de esa comisión no se reunió. En ningún momento hay un rastreo, lo hice por un programa, por el programa de televisión, para el programa de televisión y no hay asomo de ninguna reunión. Pero lo que quiero señalar es lo que lleva. Andrés, Andrés, en esa parte sí se reunió y se certificaron funciones, por ejemplo, a cada quien se le entregó una función. Ninguno la cumplió, ninguno la cumplió, ahí no se ha hecho absolutamente nada, esa comisión no ha servido para nada, para nada. Yo revisé todo lo relativo a las posibilidades de agenda, de la convocatoria, no hay convocatoria, no aparecen en ninguna parte. Ni siquiera en la memoria del propio Gustavo Montalvo, que están en las redes y que aparece. No hay convocatoria, pero suponiendo que se haya reunido ellos... No te digo lo que sea con todo un Andrés en eso, porque yo tengo que ser serio y tengo que ser objetivo en todas mis cosas que yo haga. independientemente... Pero yo quiero terminar la argumentación para que tú respondas todo. A ese decreto se llegó después de 27 incendios que hubo en Duquesa, 27 incendios en 11 años, 27 incendios, y a 14 procesos de negociación, 6 resultados del Tribunal Superior Administrativo contrario a la administración de Duquesa. En realidad, en Duquesa, no es solo la ineficiencia de quienes tenían y tienen la responsabilidad de resolver ese problema que dicho sea de paso, no es con vertederos como Duquesa que se va a resolver el problema de la acumulación de residuos sólidos que genera el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo. Es con otro tipo de técnica de carácter científico. Pero lo cierto es que lo que está ardiendo en Duquesa no es la basura, es la corrupción histórica que acompaña ese espectro de la vida nacional, en la que han pasado síndicos de diversos partidos, no solo del PLD, sino síndicos del Partido Revolucionario Dominicano que han sido y han manejado y han propiciado y han estado también en la sucieza de ese negocio porque, como bien ha dicho muchas veces explicándonos cosas que nosotros en profundidad no conocíamos, Domingo Páez que está aquí, los cabildos se han convertido en una escuela de corrupción en la República Dominicana, una verdadera escuela de corrupción. Yo pienso que esa comisión debía comenzar por admitir un juicio crítico sobre su inactividad y porque después que estuvieron en un punto como por ejemplo el relativo a llevar a Luján a a juicio y tener juicios a su favor, se han desentendido de la de lo que hizo el 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 que se fue al extranjero y le hizo una demanda a la República Dominicana y el Estado no ha respondido no han ido los defensores del Estado Dominicano y vamos a tener que pagar 300 millones de dólares a quienes durante muchísimo tiempo jugaron aquí a la corrupción para que ahora todavía el gran Santo Domingo se esté asfixiando. Eso es lo que hay y por lo tanto yo pienso que poca gente podrá digamos entusiasmarse con lo que tú dices porque lo han dicho todo que después que tú termines ahí no va a haber ya problemas de duquesa. Bueno que yo le digo don Andrés mire yo soy una persona que siempre miro plantas yo no miro para atrás yo no le voy a echar la culpa porque usted por ejemplo que ha estado en medio de comunicación se haya ido a otro ese no es mi tema lo que yo entiendo es que el día que me toque en una parte yo tengo que hacer lo que me toca y se acabó yo en duquesa voy a hacer lo que me toque en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte yo voy a asumir mi responsabilidad yo soy una persona de carácter y de decisión lo que no lo hicieron perdieron la oportunidad a todo el mundo Dios le da la oportunidad en la vida unos lo aprovechan otros no otros pasan desapercibidos otros se van con algunos resultados lo que significa que yo espero que mi gestión de estos cuatro años que son cuatro que me toca nada más hacer una gestión de resultados que quede un legado y la comisión como usted bien decía hay puntos específicos que están tratados y están definidos el cual yo lo voy a le voy a dar seguimiento y voy y me reuní con el ministro Montalvo me reuní con el presidente de la república porque le voy a decir una cosa también quien dirige tiene que mostrar interés y tiene que mostrar vocación para resolver los problemas yo siempre yo sí quien dirige no siente para los que aspiran tampoco no va a resultar para gente de este país que todo el mundo aspira a lo que quiere y cuando viene a ver gana y cuando gana no tiene ninguna vocación para los que aspiran simplemente por tener en la pared un título que diga fulano de tal no no aquí yo mandé que quitaran toda la foto mía y que pusieran la foto de sus familiares para cuando vaya a hacer una acción que se responde de sus familiares eso es lo que le pido a todos y usted decía es verdad ahora lo que estamos recibiendo es un problema de un botadero lo vamos a convertir en un vertedero claro con los técnicos especializados en la materia donde cuatro días a la semana se puedan echar los residuos orgánicos y dos días los inorgánicos pero con un plan de la mancomunidad que integra todos los municipios de Grada Santo Domingo y el distrito porque si yo hago el tema solo obviamente donde vierten seis que va a suceder no vamos a tener resultados como yo le decía a Carolina ayer tenemos que hacer el plan de el plan de ordenamiento vial pero necesito reunirme con Carolina y con Manuel porque hace frontera y si yo lo diseño solo al final del camino que resultado voy a tener no voy a tener ninguno porque es que van a van a chocar este tema hay que trabajarlo en conjunto todas y todos y ver todos los puntos la fortaleza y las debilidades veis que vamos a hacer con la planta de recolección de los elixiria que cuando se vierta cuando se vierta la basura que eso de una vez sea inmediatamente sellado con caliche de silla para evitar la propagación de plagas y malos colores lograr un manejo integral de los residuos sólidos desarrollando cada una de las actividades que lo componen separación de los residuos en la fuente la recolección selectiva el tratamiento la disposición final adecuada ambientalmente sostenible que eso contribuye a la construcción de un santo domingo norte de una ciudad posible y de que los demás municipios también vayan por el entorno es un tema complejo los ríos las cañadas limpiarlo también cómo eso afecta la Isabela cómo afecta Yaguasa que conecta con el distrito que conecta con Santo Domingo con Santo Domingo Este es un plan integral porque mucha gente está hablando que resuelva que el otro día dicen que tres semanas otros dicen que el manejo ha sido malo caramba aquí porque desde un escritorio y de un escritorio y de una silla miren cualquiera dice yo puse tres asistentes aquí puse un técnico para que me resuelvan los problemas que son técnicos que tienen que ver con el ámbito jurídico municipalista puse una administrativa para que tenga que ver con el ámbito administrativo y puse un teórico porque se pone un cuarto frío nada más opinar y hacer discurso y hablarme del tema eso sé yo que es lo que me va a dar a mí nada más es teoría porque hay que bien alcalde bien muy bien pero hay un elemento que es fundamental que es el elemento económico todo eso como usted dice son teoría ahora como cierra eso con una ecuación porque es un tema que tiene un componente económico que es determinante usted está consciente de que de acuerdo con lo que dice la yaica que usted la citó usted está consciente que no hay posibilidad de hacer un relleno sanitario pagando lo que depositan la basura solamente 2.5 de dólares por tonelada no no porque imposible lo que depositan son dos los ayuntamientos los ayuntamientos pagan dos dólares por eso está la comisión la comisión del decreto 21-20 si no el apoyo correcto pero está bien entonces cuál es el plan en ese sentido cuál es el plan que existe porque hay una comisión creada que nos vamos a reunir oíste domingo inmediatamente se cierre se selle ya lo que es la humedad y el fuego entonces la comisión tiene que reunirse y están para cuándo podemos esperar ese plan porque como dice Andrés todos han dicho eso pero al final termina todo igual ahora para cuándo se puede esperar el plan financiero que garantice la operatividad de un relleno sanitario no de un botadero de basura como usted muy bien dice mire vuelve ratifico este es el decreto 21-20 inmediatamente pase esto van a convocar y miren ese decreto ustedes saben quiénes integran esa comisión la alcaldesa del distrito Carolina Mejía el alcalde de Santo Domingo Oeste Manuel Jiménez el alcalde de Pedro Brán el alcalde de Alcarrizo el alcalde de Santo Domingo Oeste y el alcalde de Santo Domingo Norte entonces los alcaldes y la alcaldesa tenemos una gran oportunidad porque somos parte de la gran comunidad no afecta no afecta el alcalde de Santo Domingo Norte es a todos los alcaldes muy bien alcalde ojalá y pudiéramos tener perdóneme que le interrumpa ojalá y pudiéramos tenerlo próximamente quizá dentro de un mes para conocer la ruta de solución de esto porque porque yo me inclino por lo de Andrés hasta ahora de usted tenemos una declaración de intención pero no se conoce un plan entonces para ver si dentro de un mes tenemos un plan que le parece yo te estoy diciendo Domingo inmediatamente la comisión se reúna donde va a estar ahora va a ser la gran comunidad está está más dividida porque de los seis que componen el gran salto Domingo de lo que entera la comisión hay uno del PLD 5 del PRM entonces imagínate tú yo creo que todo todo el que interese todo el que tiene interés vamos a trabajar para que esto se convierta en una realidad pero en equipo tenemos que hacer un plan de diseñación no solo al alcalde de Santo Domingo Norte porque yo le ratifico la decisión está que ustedes lo están viendo ahí ahora mismo no hay un bus muy bien gracias a la nueva generación muy bien muy bien apostamos alcalde lo esperamos en un mes por aquí ojalá y podamos hablar con usted un abrazo gracias a todos gracias muchísimas gracias vámonos Argeni gracias